¡Suscríbete! Para este programa me he entrevistado con Mónica Oltra, que cuando la gente en la Corea parece que pide un bis. Oltra, Oltra, Oltra. Es así, tienes apellido. No, no, no. Mónica Oltra, no rígais así de Mónica Oltra, que es la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Que a mí me cayó bien, pero le preguntas a Kams, el de la Gürtel, y seguro que le hace un traje. Yo no sé, que tú vas por ahí y de repente pone paellador y te pone un cartel con un arroz negro, uno tal y uno cual. Esto un valenciano cuando lo ve... Mira, mira, yo estuve en vacaciones en Andalucía y cada vez que veía una paella miraba, tío. Tengo esa zara ahí dentro, ¿sabes qué decir? A ver qué paella, a ver qué le echan aquí. Mis antes, me cago en la... Paella mexicana vi el otro día, paella cordobesa y paella mexicana. Con rabo de toro, digo, en México no sé cómo irán, me lo vacunó, pero vaya, no creo yo que sea un ingrediente muy... Mira, cada vez que ves una paella, mira, esto mola, pues no vayas a Barcelona, que si ves quemar un contenedor, a lo mejor miras también, como eres fallero. Chavi Castillo, un gran humorista político valenciano, que hacía mucho humor sobre que Rita Barberá bebía alcohol, ¿vale? A Chavi Castillo le gustaba decir, Rita bebe alcohol. Y antes hacía humor, pero me ha dicho que ahora ya no se puede porque Rita ha muerto. Como ha muerto no se puede, claro. O sea, hay 500 monólogos sobre el Titanic que no le moleste a nadie. Lo de Titanic a nadie le molesta. O sea, se podría decir chistes de Rita Barberá si hubiese muerto en el Titanic. Pero no hubiese muerto si hubiesen salvado todos, porque si Rita va en el Titanic, ese iceberg lo derrite el calorez. Mira, eso te lo digo yo, te lo digo yo. Y además, hubiera sido irónico que hubiera muerto Rita en el Titanic. ¿Cómo murió? ¿Tragó agua? Y dice, claro, la falta de costumbre. La falta de costumbre. Gracias.